Vamos a empezar con el rock and roll, la usura en los instrumentos musicales y como un sector empresarial no quiere usted que usted se cultive culturalmente y que Mango cante, a mi me llaman el negrito del batey Vamos al video y ya regresamos con más de Zurda Conducta Hoy el Indepavi, junto al Poder Popular, se vino a esta tienda, Alegro del Rosal una de las tiendas más famosas de instrumentos musicales acá en Caracas y hasta del país Vamos a ver, vamos a ver un recorrido adentro de esta tienda a ver por qué Carrizo cuestan los instrumentos tan caros en esta tienda Este es un reportaje para Zurda Conducta y vámonos para allá, para qué es lo que? Todos estamos aquí en Alegro, no nada más el gobierno sino en conjunto de todo lo que somos los músicos y cultores de aquí de Venezuela porque esto no es ni siquiera algo ideológico Esto es para todos, es de izquierda o de derecha El precio de dólares es más o menos un pedal de esto, porque esto es un pedal demasiado sencillo Este es un pedal de 80 dólares y le están mirando en 8 mil bolívares Claro, 8 mil bolívares no es el precio justo para eso En eso los empresarios, para que tú sepas, nos llamaron Llamaron a Paul Gilman, que quería una mesa de conversación La tuvimos el viernes pasado en el Alba Caracas y todos los comercios de las tiendas se acercaron a decirnos que ellos tenían estos precios porque Cadivi no les aprobaba las divisas Saliendo de la reunión, esta tienda nunca más abrió Bajaron la Santa María, empezaron a remarcar Mira, yo estuve en Barina el fin de semana y Alegro en Barina ni siquiera sabía que había un acuerdo para bajar precios Aquí están varios colectivos, están las bandas rebeldes, están las rockeros, los rockeros de varios colectivos, constructores de instrumentos, músicos llamando la atención sobre irregularidades que se han presentado en esta cadena de tiendas Alegre ¿Cómo es eso que compran los paquetes por platillos? ¿Cómo es el acuerdo? Lo venden en Estados Unidos por combo Entonces te compran el combo que te cuesta 180 dólares, que te trae 5 platillos y luego te desarman el combo y aquí te venden cada platillo en 20.000 bolos por separado Porque nosotros no recibimos Cadivi, nosotros compramos en Bolívares Nosotros no somos una importadora Si quieren, como todos se lo estoy explicando, pueden revisar por internet Así que la empresa Musical Saga, que somos nosotros Nosotros somos una franquicia de Alegre Nosotros ni siquiera estamos inscritos en Cadivi O sea, los precios no los ponemos nosotros Nosotros somos revendedores Esto es una información que debemos suministrar con mucha responsabilidad en un depósito de una empresa llamada Guitar Import que pertenece a los mismos socios de la cadena musical Alegre Y que además tenemos información de que triangulan con lo que llaman también Alegre Internacional y que es una red de tiendas que tiene sedes en Panamá que tiene sedes en Puerto Rico y que tiene sedes en Miami Una guitarra, una guitarra clásica, acústica que llaman 75 dólares en origen Esos son 472 bolívares Esa guitarra es vendida del distribuidor a la tienda en 5.090 bolívares Y la tienda lo vende a la usuaria, al usuario en 15.000 bolívares Es decir, 30 veces el precio que costó en origen Este timbal es May, supuestamente es alemán, uno de los mejores Es un timbal dorado, es rechísimo Mira, lo compré 3.800 bolos el año pasado Mira, ahí está la factura porque tú ves, ahí está todo en alegre Bueno, mira, fui ayer a comprar la base del timbal Me la estaban vendiendo casi igual que el timbal Nada más la base La base nada más 2.500 bolívares, esta vaina Yo creo que el Poder Popular tiene que votarse a la calle Nosotros lo estamos haciendo como movimiento roquero Pero aquí tienen que salir todos los deportistas a fiscalizar las tiendas de deporte Yo creo que aquí los sectores se tienen que organizar Y empezar a asumir que esto, a la medida en que estemos organizados, podemos lograr esto y muchas más cosas Así mismo ¿Escucharon, no? Los porcentajes, los precios y todo esto Pues sabes que me llamó la atención que se nos escapó en ese reportaje Pero eso lo vamos a sacar la semana que viene o mañana de repente Tú sabes que estos señores de Aliegro importan 4 A ellos le dan dólares para que importen 4 4, el instrumento nacional, el sistema nacional de 4 y eso, ¿sabes? ¿Sabes lo que estamos hablando? El 4, el 4, el instrumento nacional Estos señores lo importan Lo traen de Europa y lo traen de China Mientras tanto, aquí en el Estado de Aliegro, en el Tocuyo, en Carora Y en Cabudare también fabrican 4 En Kibor fabrican 4 Pero aquí hay 4 hasta para tirar para el techo Entonces, ¿cómo esto es sinvergüenza? Estos se ganaron el premio, se ganaron el caretabla del año ¿Cómo le van a dar dólares a estos bandidos? Para que importen 4 Cosa a la cual cuento que yo no me como Cuento que yo no me como Porque es muy fácil agarrar, compro los 4 en el barquisimeto de repente Pegarle una chapa, los importé Y aquí está Y le dan los dólares a los tipos ¿Qué tienes tú por ahí, negra, en cuanto a esto? Mira, no solamente, no es un tema de que, bueno, un instrumento musical Que a lo mejor lo consideran como un padeo Estos son instrumentos de trabajo de estos compañeros Aquí llega un momento que un juego de cuerda Para un guitarrista que a lo mejor mata a sus tigritos en la noche en una taca Costaba casi 2.000 bolívares Cuando eso, a ellos al costo les salía más o menos como en 20, 15 dólares Entonces mira todo lo que estaban haciendo Y no solo con eso Eso se encontraba también con los otros especuladores Que son los dueños de locales nocturnos Que contratan por 4 puyas de estos muchachos Que no le dan un grupo de 15 músicos Le dan 5.000 bolívares Y mira lo que cuesta un instrumento musical O un juego de cuerda en ese caso Así mismo, tú tienes una información Una información, sí, que tiene que ver Una, la primera Que el concierto, que era este domingo En la Plaza Diego Ibarra El concierto por la paz y por la vida Fue propuesto para el día 14 de diciembre Me dice por aquí Eduardo Acuérdate del concierto de rockeras y rockeros por la vida Fue propuesto para el día 14 de diciembre Porque este domingo hay otra actividad por allí Y... Sí, hay cosas más importantes Hay merengue, hay salsa No, no, no Respetando a los panas rockeros Que por cierto, me pliego ese llamado que hacen Porque hoy la gente del movimiento del rock Estuvo presente allí Saludo a Juana Gilman también A David Meire A David Meire Todos estuvieron hoy partidos No, porque Banda Rebeldes ha asumido esta tarea Del tema de los instrumentos musicales Claro Sí, no, Banda Rebeldes Yo creo que Banda Rebeldes se ha posicionado muy bien Está por aquí un bravo contigo ¿Vale? Porque... Que...